¿Qué onda? Chula ese X, el día de hoy estamos en Hice Finance of Freddy's 2 en Minecraft Yo la verdad es que no sé No sé por qué lo estoy haciendo, o sea, no sé O sea, no sé, o sea, podría haber visto el Estoy haciendo FNAF 2 y ese no tiene Jumpscares, este sí, y dura 21 minutos Va, o sea Yo lo que voy a hacer es que Mañana, para ustedes Ahorita lo están viendo Mañana se sube el primero Y este es el segundo, primero voy a subir el segundo Y después el primero, ¿por qué? Porque soy muy bueno Eh, la verdad Tengo miedo, no les voy a mentir Tengo miedo, tengo mucho miedo, güey Pues ya, no, güey Pues ya, échenle ganas Échenle ganas, ¿no? Vamos a ver este video de Bobicrab, denle like, suscríbanse y pues vamos a ver Cómo hizo FNAF 2 en Minecraft Vamos a ver, vamos a ver ya Me quiero chillar, güey, de verdad Chicos y chicas, el día ha llegado Hace un mes atrás, y comenté en este Video de aquí, hacer... Ese lo vimos en directo, pero lo vimos así como salteado O sea, porque dije, sí, o sea, obviamente es Bobby Diciendo que está haciendo FNAF 2 Y reaccionamos al primero porque dije Pues el 2 yo creo que sale en un rato Pero, literalmente un día Después del directo especial Publica en Twitter, hoy en la mañana Hoy, tres puntos Y hizo una foto de él con FNAF 2 No entiendo O sea, no entiendo O sea, no entiendo qué tan mala suerte Tengo de tener para que un día Después del directo especial Suba este video Pero, pues nosotros Vamos a aprovechar y vamos a subir primero El 2 y después el 1 XD, saludos Acerca de mi nuevo proyecto en Minecraft Hacer una recreación Casi perfecta De FNAF 2 Mucho miedo ¿El 1? Pues sí Pero es que el 2 es más difícil Y el 2 solo he jugado una noche Y creo que me mató Foxy No sé en qué noche me quedé Además eran mapas que no tenían La mayoría de mecánicas Del juego original Es por eso que me uní Junto a dos programadores Extremadamente talentos Check It Check It Y yo Dexy Y después de muchísimos meses de trabajo Hemos logrado terminar Absolutamente todo el mapa Qué locura, güey Qué locura Porque aparte Check It Hizo el primero Y qué locura de juego Y qué locura de juego También el primero está No, este no lo voy a jugar, güey O sea, no me atrevo O sea Van a ver ahorita en la reacción El cerdo me va a acompañar Mañana también Ustedes van a ver Cómo me asusté en pleno directo Con el cerdo Y lo empecé a abrazar, güey No, o sea Este no lo voy a jugar Pero ni de chiste en el canal O sea, no lo voy a jugar No, me da mucho miedo Mucho miedo Así que permíteme presentártelo Con el siguiente trailer Y después nos iremos A ver, ¿el trailer? Parte del mapa Adentro de nuestro Minecraft Es igual que el primero Down London Bridge is falling down My real lady Ya va, ¿eh? Hello, hello Oh my god Oh my god Bloom boy Es que ahora ya no sé Si subir primero el del 1 O el del 2 Vamos a subir primero el del 2 Me da igual Y subimos después el del 1 ¿Por qué? Porque aparte Hoy Hice el de VHS de Jota Y hablé spoilers de la película Así que Aquí Si pasa algo de la película Lo voy a decir, wey Lo voy a decir Lo voy a decir con spoilers Y mañana van a tener Lo del análisis sin spoilers ¿Por qué? Porque soy diferente, wey Ya Quiero que este fin de mes De octubre sea Puro Find out of Freddy's ¿Por qué? Porque me gusta mucho La historia de este juego Y me da mucho miedo el juego, wey Hi, Puppet Hi Hi No, wey Tengo mucho miedo De que salga un Hello Va a salir O sea, va a salir Welcome back Bienvenido de nuevo Sin puertas Y una máscara, wey No Wow Está muy bien hecho What? ¿Tiene las animaciones De medio de noche? Qué locura Ahí va a llegar Puppet, ¿no? Ey, ey, ey Una recreación completa Basada en el código original O sea, que se rifa, wey Aquí está Todas las noches Y finales ¿Está listo para sobrevivir? Ahí viene el Uy Joder, su madre, wey A ver Quiero ver el El jumpscare Ay, Taubi Es que Obviamente Los jumpscares No van a ser Tan Como el juego original Pero es que me di mucha risa Como la sé Ay, cómo amo a Foxy, wey De verdad Cómo amo a Foxy Me acabo de dar cuenta Que tengo la misma ropa De ayer del directo Nah, ya no me baño, wey Ya Ni modo, wey Ni modo, wey Final Fantasy 2 Ya estamos aquí Este es el lobby principal Pero Wow, está muy chido Responder algunas preguntas y respuestas Que probablemente te surjan acerca del mapa Para qué versión Qué bonito mapa, wey O sea, qué bonito Qué versión es La otra era 1.18 Así que yo creo que va a ser igual, ¿no? Minecraft es el mapa Bueno, está disponible para la última versión de Minecraft Java Edition 1.20.1 Se intentó hacer Pero los resultados no eran los óptimos Aunque recuerda que teniendo solo un PC Puedes aplicar la de jugar Minecraft pirata ¿Cuándo estará disponible su descarga? Debes saber que ya se puede descargar a partir de hoy Sin embargo, es importante mencionar Que tan avanzado como este Con código del juego original Es extremadamente caro de hacer Sí, o sea, wey No man, o sea Literalmente acabamos de ver Que Tienen mecánicas Que ningún otro modo de juego De O sea O sea, ningún otro mapa De Fines of Freddy's Del Minecraft Lo tiene O sea Esto sí Debe de tener algún precio O algún Patreon, wey No he tenido que invertir Miles y miles de dólares Para poder hacer este sueño realidad Es por eso que la descarga del mapa Estará disponible durante una semana Solo para miembros De pago de YouTube Y también suscriptores de Twitch ¿Cuánto cuesta hacerse miembros de YouTube, wey? A ver Diecinueve pesos al mes Yo creo que lo voy a comprar aquí Un saludo No, pero es que la verdad No lo voy a jugar Así que no vale la pena O sea, si tú lo vas a jugar Veinte pesos Por un mapa así de Minecraft Pues ahí échale, wey Porque también La rejugabilidad Que eso te va a dar ¿Por qué? Porque también tienes Ahí decía Resetear el progreso Así que Pues aquí O sea, yo la verdad Es que estoy haciendo tiempo Para no ver las cinco noches Porque me voy a morir, wey Me voy a morir de miedo, wey Cuando pase esa semana Entonces el mapa Se convertirá En un mapa Completamente gratis Para todos ustedes Absolutamente Todo el dinerito Recolectado Gracias a su apoyo Será invertido Para recrear Todos los videojuegos clásicos Que te encantan Adentro de Minecraft Y así Wow, o sea Bobby sí va a empezar Yo creo que sí Debería tener algún tipo De costo, wey O sea, aunque sea mínimo De que un dólar Pero es que debería tener Un costo La verdad O sea, porque No sé O sea, siento que Si es tanto trabajo No sé O sea, porque obviamente Bobby ya pagó todo, ¿no? Pero Podría comenzar Debería tener algún Proyecto Te recuerdo que los miembros Del canal Son extremadamente baratos Solo 19 pesitos al mes Eso es incluso menos Que un dólar Para poder acceder A la descarga Debería tener algún Discord oficial A continuación Debes leerte las normas Y reaccionar con el corazón Para poder acceder Al servidor En el apartado de zona VIP Se encuentran los canales De donadores Y en el canal de anuncios Podrás descargar el mapa Para que el Discord Pueda detectar Que eres miembro de YouTube O sub Pues lo tienes que conectar La cuenta, ¿no? Tu Discord Con estas plataformas Solo te vas a tu cuenta Después a conexiones Y vinculas tu Twitch Y tu YouTube Para así ser parte De este acceso anticipado Pues God God, ¿no? Una manera de conseguir El link de descarga del mapa Es yendo a Planet Minecraft Donde encontrarás Descripciones e imágenes Del mapa Mi programador Ha puesto un Ah, mira Un Early Access link Y lo tienes que pagar, ¿no? De pago Por si quieres también Apoyarlo Ah, no manches Pues es un dólar, güey O sea Yo creo que esto Se debería de quedar, güey O sea, la verdad Es que esto Se debería de quedar Es un dólar O sea Es un dólar Por jugar Uno de estos, güey O sea Directamente a él Después Qué locura Cuando el mapa sea Completamente gratis El link se actualizará A uno gratuito Sin más dilación Empecemos a jugar Ya estamos en el lobby A la izquierda Tienes un botón Para poder setear Todo el juego En caso de que quieras Volver a jugar Todo desde el inicio Luego vamos a los botones Principales Para jugar Final Fantasy 2 Encontrar a todas las personas Que trabajamos en el mapa A la derecha Puedes setear Los ajustes necesarios Para jugar Por ejemplo Aquí tenemos que ajustar El fof Para que coincida Con el cuadro amarillo Ahí lo tenemos Y eso Ok Le damos A jugar A ver Debes saber Que el mapa Está en inglés Para poder llegar A todo el mundo posible Pues sí, obviamente No Ah, no manches Empiezas con una animación Güey Ok Ay, que god, güey Move la cámara Esto me encanta Es igualito Al juego original Ahí podemos ver a Bonnie Qué locura Pero ahí te sale este Puppet Creo que es hasta la segunda noche O la tercera, ¿no? Esta chica Me encanta, amigos Oh Oh It's me ¿Se acuerdan de It's me? Y ahí tenemos el menú El menú principal Con los animatrónicos Toy Igual que en el juego De Scott Cawthon Empezamos Qué perro miedo, güey Ya me dio miedo Con la noche Número uno A ver Vamos a ver Qué skin tiene Bobby Le acabo de ver esto No tiene entonces El de traje de morado Pues te gané, Bobby Porque en mi video Del primero Yo sí tengo el traje morado ¿Por qué? Porque yo soy el hombre morado Yo soy malo Soy malo maloso Bueno, no Ahorita Ahorita Bobby se va Se va a vengar, güey Como en el primer video Me metió siete YOMSKERS Oh my god Ya lo tenemos aquí Suena el tipo del teléfono Y podemos escucharlo Hello, hello Ah, no Si tiene la skin normal Del Bobby ¿Por qué no se pone La de guardia Que tenía en el primer video? Debes saber que podemos mutear Las llamadas con un simple botón Qué locura Podemos activar las luces De la izquierda Y de la derecha Agachándonos Abrimos Las Camaritas Como puedes ver ahora mismo Tenemos a Balloon Boy Obviamente la caja musical Para no activar a Puppet Aunque en la noche Número uno Puppet no suele salir Por ahí está Mangle Y ahora si nos quitamos las cámaras Y saltamos Podemos activarnos La máscara de Freddy Qué locura, güey Qué locura Que esto se pueda hacer En Minecraft, güey O sea Qué Pirro locura Para evitar que los animatrónicos Nos maten Oh no Toy Chica Haciendo clic derecho En el pasillo Podemos encender las luces Y ahora ya se acaba de ahí Clic izquierdo La música de Puppet Ya se está acabando Y presionando la tecla F Podemos iniciar la caja musical Me da mucho estrés Me da mucho estrés esto Me da mucho estrés esto Porque esto es noche uno, ¿no? Pero en la noche cinco Es casi imposible, güey Ahí está Toy Freddy Pero ahora ¿Será que alguien esté En las ventilaciones? Según mis cámaras No están ni Freddy Ni Bonnie Ni Chica Así que hay que estar muy, muy atentos Ok, se escucha ventilación Se escucha ventilación, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Punte, punte, punte! Ahí está Bonnie Ahí está Toy Bonnie Nos ponemos la máscara ¡No! Está enfrente de mío ¡Wow! Tienes que irte, tienes que irte Y... Ahí se los fue Bueno, es que lo bueno Del segundo juego Es que El... ¿Cómo se dice? Todo esto de la... La máscara Es mucho más Padre Que el primero Porque en el primero Pues no tenías como una manera De saber Que ya se fueron Totalmente O sea, solo viendo Las cámaras Digo, las luces Y así Pero es que Aquí sí puedes saber Porque te llegan así Y ya se va, ¿sabes? Ahí se nos fue Perfecto Podemos seguir jugando Ok, activamos la caja Y... Se escucha ventilación No sé si se fue Bonnie O si llegó alguien más ¡Oh, oh, oh! ¡Chica! ¿Vieron eso? Estoy chica A ver, a ver, a ver La máscara No, no, no se ha ido No se ha ido No se ha ido Ok Está raro, güey No, güey Ahí, ahí ¿Se escuchó que ya se fue? Debería ya haberse ido Oh, no Ahí está Ahí está Otra vez Ahí está el Toy Freddy Oh, y ahora está chica Ok, cuidado Se fueron los dos, güey Con la caja musical Que casi se nos va Y activamos al... Qué perro miedo, qué perro miedo Me da mucho miedo Me da mucho miedo Me da mucho miedo Este juego, güey Por favor Por favor, güey Como en el otro video Sálvame Sálvame, güey Sálvame, cerdo Sálvame, güey Le voy a dar un beso Sale Ya que ahí se quede 4 AM Y ajá Parece que chica se fue Y ahora solo está Freddy Aguantemos solo con la cajita musical Y sobrevivamos Escucha algo de ventilación, eh Así que tal vez Estén por venir Alguien por la ventilación Oh, no, 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 no Freddy se está acercando Está cerquísima No sé si ponerme la máscara Vete, vete, Freddy Oh, oh, oh ¿Se escucha ventilación? No, no, no No, no, no Está Bonnie Está Toy Bonnie Ok, aquí lo tenemos enfrente Oye, sí Pero está súper más difícil El dos, ¿no? Que el uno De nosotros Y acá sí Es la última hora Uy, uy Toy chica, Toy chica Esperamos a que se vaya Ahí se escucha Pero también es que es Early Access, ¿no? Según esto es Early Access Entonces algunas animaciones Tampoco están Porque decía que era Early Access Entonces, pues por eso Tampoco está la animación De Toy chica No sé si estaba La de Toy Bonnie ¿Se fue? ¡Nice! ¡Sí! ¡Qué susto, güey! En la primera noche Muy sencillita, ¿verdad? ¡Qué susto! Pensaba que me iba a meter Un yamos que... Vamos a morir Muy prontito Noche dos Hello, hello Ok, el tipo del teléfono Nos está explicando Acerca de los animatrónicos Antiguos Se supone que la compañía Quería reparar Los antiguos animatrónicos Pero... Olían bastante mal Así que mejor la compañía Eso está bien raro, güey O sea, porque ¿Cómo dice? Porque sí me han dicho muchos Que era así como de que ¡Ay! Es que antes ya existían los... Es que... Por eso La cronología de FNAF Está bien rara, güey O sea, porque La FNAF 2 es antes Pero es que en el primero Ya salen los animatrónicos Ya bien vestidos Entonces había una versión Antigua de los primeros Animatrónicos Que después se convirtieron En los Withered Que lo estamos viendo En la FNAF 2 O sea, es que de verdad, güey El lore de verdad Es un despapalle Pero un despapalle, güey Pensaba que no estaba grabando, güey Si no estaba grabando De verdad Yo chillaba, güey Llevo 8 minutos Y no me voy a volver A ver este video Hasta en 10 años, güey La compañía Decidió hacer a unos animatrónicos Mucho más bonitos Y amigables Como los Toy Míralos Los Toy son adorables Ok, gente En esta noche 2 Creo que... Oh, no Balloon Boy Balloon Boy se ha ido, amigos En esta noche Encontraremos a Balloon Boy Balloon Boy Balloon Boy estaba dentro De la ventilación, ¿no? Tengo mucho miedo, güey Tengo mucho miedo Porque sé que va a haber Jumpscares en este video, güey Como pasó en el primero Es un pesado No, 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 no Se está riendo ¿Escucharon eso? Oh, oh ¿Hay alguien en la ventilación? ¿Se escuchó ventilación? Oh, no Sí, sí, sí Está Toy Chica Ok, ok La mascarita Y podemos ver que la caja musical Ahora se baja muchísimo más rápido No, no, no No, no, no ¿Quién se rió? Balloon Boy Oh, oh, oh Toy Bonnie, Toy Bonnie Vaya troleadita me dio el Toy Bonnie Pensé que iba a ser Balloon Boy Oh, y ahí está Chica de nuevo Ok, parece que se va a cambiar De animatrónico Porque no me deja alumbrar ¿Quién estará por ahí? No manches, es que ya valió Puede ser Se ha rido mangle Es que... Ah, es que cuando no te deja alumbrar Es que no hay... No, pero es que... Es que ahí es de dos, güey O que te va a matar O que ya valiste, güey No, güey Se ha movido mangle Tengo miedo Mangle, mangle Vete, vete, vete Escucho un hello No, no Balloon Boy Balloon Boy está ahí No me lo puedo creer No, ya vimos a Balloon Boy Por primera vez Me estresa mucho Me estresa mucho Que Bobby Craft O sea, de verdad En el... En el... En el... En el... ¿Cómo dice? En el directo Los tenía ustedes, güey Los tenía ustedes viendo Y apoyando, güey Aquí estoy solo Aquí estoy solo para siempre O sea... No, güey O sea, es que me da mucho estrés Que Bobby se dé la vuelta así, güey Que le dé igual Que le dé igual, güey Uy, uy, uy La caja musical Se me... Se me iba a acabar, eh Se me iba a acabar la caja musical Por poco Por muy poco No, 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 no No manches, Foxy Alumbra 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No, no, no Está Toy Chica Madre mía Ya se está poniendo loco Ok, ahí se fue Toy Chica Y seguimos alumbrando a Foxy Ahí ya no me deja alumbrar Espero que se haya ido Vale, se fueron Ay, qué miedo, güey Y vamos con la caja musical Es que, güey O sea, es que también Si no te deja alumbrar Es que ya valiste, literal Pero es que también Foxy Siento yo que va a haber Un screamer de Foxy, güey Aquí en este trailer Al que se gasta súper rápido Y Mangle ya regresó a su sitio Creo que sí Uy, uy, uy Se escucha ventilación Vale, vale Solo estoy Chica De momento no hay nadie en ventilación No, güey Ventilación Uy, está llegando Foxy Ok, ok, Foxy 1, 2, 3 Alumbramos Ok, creo que se fue Vale, vale Sí, sí, sí Foxy se fue porque alumbré Vamos a las 4 a.m., chicos Tenemos que sobrevivir la noche 2 De momento tenemos bastante controlado la situación Oh, ese es Freddy Freddy atrás Creo que ya se fue Creo que ya se fue Madre mía No, 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 no ¿Pero qué hace? ¿Cuántos se le metieron? No manches Esto está más complicado Que el primer juego, güey Mangle Toy Chica Toy Freddy Y Foxy Hombre ¿Qué hacen ahí todos? ¿Qué hacen ahí todos? Venga, 5 a.m., 5 a.m., váyanse todos allá Vale, vale Se fue Mangle Madre mía Vivos a Balum Boy Y a Mangle en esta noche Falta poquito Vamos con la caja musical Oh, oh, oh Ahí está Foxy 1, 2, 3 1, 2, 3 Oh, estoy chica No manches, no manches No, Foxy Digo, no, 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 Foxy Nos lo ponemos No, Foxy Se nos fue, perfecto Se escucha Mangle Oh, 6 a.m., nice Justo antes de que Mangle me ganara Dios, Mangle me iba a destruir Vamos con la noche 3 Ah, wait Ah, mira, es aquí donde está Ah, mira, está volteando a ver, ¿no? Bonnie nos está mirando Ok, ok No me acordaba que antes de la noche 3 Estos animatrónicos nos veían muy turbiamente Ah, pero ¿y Puppet cuándo salía? ¿En la 3 o en la 5? Miren esto Espero que les esté gustando muchísimo nuestro mapa Hemos puesto muchísimo detalle a casi todo Y esperemos seguir a... Es que se nota demasiado que sí lo hicieron con cariño, güey O sea, para que te pongan en un mapa de Minecraft Las escenas, las animaciones de esto Es que de verdad te gusta mucho FNAF No sé si estén los... Es que ya no me acuerdo si había minijuegos en el FNAF 2 Según yo, no Según yo fue hasta el 3, ¿no? Ya no me acuerdo es que el FNAF 2 es el que menos tengo chequeado Antes del Sister Location Actualizándolo con el tiempo Porque hay algunas cositas que nos añadimos Oh, la noche 3 Pero definitivamente no estaba preparado para esta siguiente noche Las cosas se empezaron a complicar Ok, vayamos a la noche 3 Las 12 AM Veamos No, güey, no, güey, no Si dice que no está preparado, güey Faltan 10 minutos va a haber un Yomos Que sí o sí, güey Vemos que nos dice el tipo del teléfono Por cierto, me puse mi traje de guardia de seguridad Hello, hello Andele, ¿irá? Creo que vio mi directo, güey Vio mi directo y dijo Dijo, ah, tiene razón el chule, güey Viera, lucí Tiene razón el chule, güey Me voy a poner el traje morado, güey Yo la verdad es que estoy sufriendo, güey O sea, yo les voy a ser sincero Yo estoy sufriendo este video Y sufrí el otro del VHS de Final Fantasy Como no tienen una idea, güey La neta Es que güey, o sea Ajá Con que el tipo del teléfono Nos estaba hablando de Foxy En pocas palabras nos cuenta Que la compañía quiso renovar a Foxy Porque bueno, el anterior era muy terrorífico El Foxy renovado Terminó siendo mangle Sin embargo, los chamacos que iban a la pizzería Empezaron a... Pues valieron caca Así que al final El personal de la pizzería Decidió dejarlo como si fuera una atracción De armar y desarmar También parece que... No manches, pobrecito mangle Ese güey es así como de... Es literalmente el más peligroso De los nuevos, de los toy No, güey Pues va a ser un desarma y desarma, ¿no? El tipo del teléfono nos está diciendo Que no creamos en los rumores Que están diciendo de la pizzería Pues dicen que esos rumores Solo quieren manchar la imagen de la pizzería No lo sé, tipo del teléfono Pero lo que sucedió en esta pizzería Es demasiado turbo Como para creerte Ok, gente La caja musical ahora va rapidísimo Mira cómo baja Y Dios mío Es que lo malo Es que aquí Sí está muy complicado, güey O sea, sí está muy complicado el juego O sea, porque Comparándolo con el juego original No manches, güey Es que estamos en noche 3 Y son 5, bueno, 6 Contando la última, última Pero es que En la otra también hubo solo 5 Bueno, no Es que no sé si había 6 Pero En la 5 ya estaba muy roto Como para seguir, ¿sabes? Y yo creo que aquí va a ser algo igual Porque aquí está muy complicado hacerlo Y ya vimos que literalmente le salieron 4 animatrónicos En una En un ataque Sí está loco, güey Mío, Balloon Boy parece que se está moviendo Mucho más rápido Míralo Ya no está en la cámara de seguridad Y los demás Ah, ahí están tranquilitos Pero bueno Foxy Foxy, ¿qué hace otra vez aquí? Siento yo que Foxy va a ser el más complicado De ganarle, ¿sabes? O sea, porque Siento yo que le deberían de bajar un poco A la inteligencia de Foxy Hay que alumbrarle Hay que alumbrarlo Hasta que se vaya el Fucking Foxy Ok, se escucha alguien en En la ventilación, ¿eh? Oh, no Oh No manches, ya llegaron los No manches, ya llegaron los Withered, güey Ya no solo está Foxy, güey Ya O sea, es que según yo En la noche 3 en el juego original Apenas te sale Foxy en esa noche, ¿no? Y sí está mucho O sea, sí está mucho más complicado Que los Toy O sea, porque según yo Las primeras dos noches son Primero Toy Después Toy Pero loco, ¿sabes? Y ya con Mangoli y así Después Foxy Y no me acuerdo si había otro Withered Pero ya en la 4 salen todos, güey Ya en la 4 y en la 5 No Oh, Bonnie Oh Oh my god ¿Qué hago con esto? No me acuerdo ¿Qué hacer con esto? Eh, Bonnie Te pones la máscara Como todos los Withered Menos Foxy O sea Todos los animatrónicos Son con la máscara Sí Me pongo la máscara Recordamos que el mapa ese Esto no me Esto 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 no me gusta Porque al Al Bobby Al Bobby No sabe El Bobby no sabe, güey Y sí O sea, tengo ya Los audífonos listos Para quitármelos Me los voy a poner aquí Me los voy a poner aquí Para escuchar Oh, güey Ya No quiero, güey Es exactamente igual Siento que va a morir Por Por Bonnie Al original Así que lo que hagas En este No sé O sea, es que La verdad es que no entiendo A BobbyCraft O sea, no entiendo A BobbyCraft Porque en medio De una pelea Contra Bonnie No, o sea, no sé O sea, no sé Por qué agarra Y se pone A darle la espalda A Bonnie O sea, va a valer Caca O sea, aquí Mapa sucederá Exactamente igual Como en el juego Bueno, de momento No podemos olvidarnos De ver La chucha La chucha La chucha Esta Chica Menos mal Me puse rapidísimo La máscara Buah Este juego está siendo Cada vez más difícil No me lo puedo creer Dios Me dio un sustazo No manches Están ya los dos Güey Ok, tenemos que ir Encendiendo la luz Para que se nos vaya No manches Las luces De las luces Ya se les fue la caca Ok, tenemos que Uy, uy, uy Ay, la caja musical Casi se me va No manches No manches Que ya salieron Todos los Withered O sea, porque es Bonnie Y Freddy Son así De que Ah, no Todos los Withered Te salen así Primero te salen así Te ponen rápido La máscara Y si no te cuidas Pues ya valiste Ah, la chucha Ok, ok No, aquí ya valió Aquí ya valió Aquí ya valió Aquí ya valió No, la caja musical La caja musical Se nos va Uh, me apareció Valió, 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 valió Oh my god Oh my god Oh, oh Me dio un paro cardíaco Ahora mismo Me dio un paro cardíaco La caja musical Ahora es una pesadilla Porque Ah, ah, ah Olchica No manches Está súper complicado What Buenísima Ok, ya se nos fue Ya se nos fue Ya se nos fue Ok, vamos con la caja Oh, oh, oh Oh, oh, oh Balloon boy Oh, oh, Balloon boy Pero hay muchísimos No manches Está imposible What Hermanos Está muy difícil O sea Siento yo Que sí está como Muy complicado ¿No? O sea, está muy O sea, aquí ya valió O sea, Bobbycraft ya valió Se nos olvidó Ay Oh, 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 oh Ay, no Y va a llegar Y va a llegar Este, este Foxy Está observando Son las 5 AM Justo Acaban de ser las 5 AM Ah, no, ya se fue Foxy Solo un poco más Bobbycraft Solo una hora más Aguanta, aguanta, aguanta Balloon boy no está Por cierto Oh, oh Balloon boy Se acerca Oh, vamos No sé cómo uno lo mató Wey O sea ¿Están viendo cómo le hice así? Es que yo cuando lo hago así Estoy viendo parte de la pantalla O sea Les voy a enseñar un poquito Qué veo Veo esto 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 veo Bueno, no, un poquito más Veo esto Esto así veo O sea, veo todo lo de las 6 AM O sea, veo el centro de la pantalla No sé para qué me tapo así la vista Si al final y al cabo Pues, de todas maneras El Jumusker va a ser el Jumusker Sí Sí, ¿sabes? Lo estoy sufriendo O sea Lo estoy sufriendo muchísimo, güey O sea, de verdad No, no No, ya Ya, o sea No sé por qué me pongo a ver Gameplay de Fines of Freddy's en Minecraft Sí, a mí lo que más me da miedo Es un gameplay de Fines of Freddy's No sé O sea, y aparte ¿A qué hora? ¿Qué hora son? 8.41 No, no No, pues es que de verdad La noche 3 Let's go Uy, uy, uy Chéquense esta escena Y aquí sale Puppet, ¿no? Vamos a volver a la izquierda Y... Wow Ahí está chica Y no Ah, es Golden Freddy El que sale Ok ¿Puppet cuándo sale? Creer, Golden... ¿Puppet sale en el juego 3, no? Es que... Freddy La escena de Golden Freddy Y a la derecha está Bonnie Pues prepárense Porque se viene Una de las noches Más complicadas Noche 4 12 AM Comenzamos Y veamos Esto no lo pasa O sea, esto No lo pasa, Bobby Craft O sea, esto Esto va a morir Como 3 veces, güey O sea, va a morir Como 3 veces En la noche 4 O sea, la 3 Ya estaba complicadísima, güey No sé cómo va a ser Para pasar la noche 4 Y la noche 5, güey O sea, faltan 7 minutos Esto no lo pasa Pero ni de chiste O sea, yo creo que En la noche 4 Y en la noche 5 Pierde unas 3, 4 veces Yo siento Lo que nos dice El tipo del teléfono Hello Hello, hello Ajá Uy, no Aquí hay algo, güey En resumen El tipo del teléfono Nos está... Me asusté, güey Me asusté por el... Por el... Este del sonido, güey Por este efecto de sonido Dije Hay, hay... Hay un... ¿Cómo se dice? Hay un jumpscare aquí Diciendo Que están realizando Una investigación En la pizzería Y que es posible Que te estén Establando Durante un par de días Pues es posible Que alguien haya manipulado Los sistemas De reconocimiento facial De los animatrónicos Pero no están seguros Los animatrónicos Han estado actuando De manera muy extraña Interactúan bien Con los niños Pero con los adultos Se quedan mirando En fin Esperemos Es que... Es que ya no me acuerdo bien De la parte del FNAF 2 Pero es que según yo era... Aquí no era Afton, ¿verdad? Era... Pues que tenían un fallo Y que... Y que recordaban Como a Wee and Afton Y según esto Como tú traías Un... Un... De estos morado Un traje morado Pensaban que tú eras Wee and Afton Y entonces por eso Te atacaban, ¿no? Estaba bien ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Qué es eso? No puede ser ¿Es Phantom Bonnie? Era como una sombra horrible Ya se fue ¿Es Phantom Bonnie? ¿What? No me deja Oh, creo que ya se fue ¡Ey! La caja musical Se está bajando Muy, muy rápido No me gusta ¡Oh, oh! A ese fue Balloon Boy Creo que se fue Sí, se acaba de ir Y los demás animatrónicos Creo que están bien Uy, se escucha Alguien mover Moverse ¡Oh, my God! Ok, hay alguien Hay alguien Sí, está muy... ¡Wey! Literalmente lo dejó Dos minutos Dos segundos Y ya está a la mitad En la ventilación Se están moviendo Creo que se están moviendo ¡No! ¡Mangle y Foxy! Ahí están los dos Los novios Ok, ok Cuidado ¡Ay, no! La caja musical No manches, wey Qué horrible Qué horrible La caja musical, wey O sea, cuánto se... O sea, es que no sé Si sea como el código Original del juego De que también La... La esta de... Manga De... ¿Cómo dice? De Puppet Eh... Creo que tenías como Cinco segundos ¿No? Si no empezaba a sonar ¡Tin, dirin, din, 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 din! Y ya... ¡Ey! Te asustaba, ¿no? Casi se me va Ya, o sea, ya... Desde aquí en adelante Cinco minutos O sea, faltan Seis minutos de video Voy a estar así Voy a estar así En modo tortuga En modo tortuga Hermitaña Esperando a quitarme los audífonos No, no, no Debe estar... Valió Bobbycraft Valió Bobbycraft Ahí está Balloon Boy No, pero la caja musical La caja musical La caja musical Valió, 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 valió ¡Ah! Bobbycraft, eres malo Ok, 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 ok No, es que no eres malo Es que está muy complicado Es que... Es que literalmente Es una versión del juego 2 Pero en esteroides, wey Versión... Eh... ¿Cómo se dice? No... Pues me pareció muy difícil, wey Porque se acaba mucho más rápido De lo que se debía de acabar ¡Buah! Casi se me va Ok, ¿quién tenemos por aquí? Creo que a nadie Si ya se nos ponen Uy... ¡Tres zonas, dos AM! ¡Y tengo la mitad de la...! ¡Oh! ¡Tengo la mitad de la batería! Ok, estoy chido No manches Tiene la mitad de la batería Ya valió, eh Dos de la mañana Y la mitad de la batería Valió, eh Y... Quería Scott Cowson Añadir a este juego Niveles de toxicidad Yo no sé cómo hay gente Que se puede pasar esto De que en el 20, 20, 20, 20 El de las inteligencias artificiales De todo en 20 No sé cómo hay gente Que se puede pasar eso Chica No nos mató, eh Pero tardé en actuar No puede ser Balloon Boy otra vez Venga, son las tres AM Me estoy sufriendo bastante ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Mangle Enfrente mío Estaba Mangle Mangle Mangle, Mangle En la ventilación Venga, son las cuatro AM ¡Ay! Ahí me asustó el Old Board ¡Oh! Yo otra vez Mangle Pero Mangle No, 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 no Está traviesa Tiene cajita musical Y escucha a alguien en Aven Ay, mira, lo bueno es que tiene atrás Para quitar Para salirte del juego, ¿no? Eso está chido Porque antes no te dejaba En el otro juego Y te tenías que salir del mapa Para volver a entrar Eso está chido Que te puedas salir En las estas No creo que vaya a pasar, eh Siento yo que se va a quedar A chimpila Antes de las seis de la mañana Ventilación, eh Cuidado Vamos muy fritos Mangle ¡Ay, no, ay, no! ¡Vamos! ¡Seis ahí, ven! ¡Sí! ¡No hemos muerto ni una vez! Yo siento que sí murió Un buen de veces Bobby, eh Siento yo que Mientras estaba O sea, obviamente en el video no Pero yo creo que Mientras estaba probando El juego De que le pasaban así versiones Yo creo que sí murió Muchas veces, eh Y ya no le tiene miedo, wey Ya dice Ya, ¿pa' qué? Ya, ya literalmente jugué esto Como siete veces La cosa Faltan siete Seis minutos No Cinco minutos faltan Yo no sé Yo no sé la verdad Es lo que yo había pensado Hasta ese momento Porque durante la noche cinco Fui Víctima De muchísimos asesinatos A ver, quiero ver Bien, comenzamos Eh, what? Eh, what? Ah, sí Puppet sí es de la De la noche cinco Sí, Puppet sí es de la noche cinco No me acordaba entonces De Golden Freddy No me acordaba de Golden Freddy Entonces, perdón Perdón Fanes de Golden Freddy Yo no me acordaba de este wey Es Puppet Puppet nos está siguiendo No me lo puedo creer Puppet Mira Oye, está muy bien hecho Puppet, ¿no? Y aparte tiene los ojos brillos No manches Está muy bien hecho este mapa, wey Literalmente llevo la mitad del video Así con los audífonos acá, wey Mira, así Así estoy, wey Las orejitas acá, wey Mi bandana No manches, wey Es que de verdad, wey De verdad me da mucho miedo Final Freddy, wey O sea, ayer lo podía aguantar Porque estaba con ustedes En el chat, wey Y ahorita ya no Ahorita estoy solo Y son las ocho Casi las nueve de la noche Como Puppet nos está siguiendo ¡Qué loco! Tengo miedo Tengo miedo de Puppet ¿Se está salvando tal vez? Error, dice Noche 5 12 AM Quiero ver como Las veces que muere Bobby Quiero verlas O sea, porque Yo siento que ya va a cortar Así como todos los jumpscares ¿No? Escuchemos al tipo del teléfono El hombre del teléfono nos dice que Hay que mantenernos seguros esta noche Pues ahora el establecimiento Está completamente cerrado Vale, vale, me descuidé Amigos, escuchando al tipo del teléfono Me descuidé y me salió El buen Foxy ¡No! 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 Hermano ¿Qué fue eso? Ahora el establecimiento Está completamente cerrado Vale, vale, me... Quiero ver el susto de Bobby Esta noche Pues ahora el establecimiento Está completamente cerrado Vale, vale, me descuidé Amigos, escuchando al tipo del teléfono Me descuidé y me salió El buen Foxy ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No manches! ¡No! Ya salió Puppet Ya valiste caca No, 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 no A ver ¡No, la caja musical! ¡La caja musical! Ya valí verdura, ¿verdad? Ya valí verdura ¡No! 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 Esto va a ser horrible No manches, gracias a Dios Que puso todos los jobs Que eres juntos, güey No manches, o sea No fue como el primero Que de la nada salió Freddy, güey No manches Ay, si me dio un pago carriaco, güey ¿Aquí quién lo va a matar? ¿Foxy? Es que Foxy es el único Que sí puede hacerle ¡Guaya! ¡Guaya! ¡Mangle! ¡Ahí arriba! ¡Ay, no! ¡Old Bunny! ¡Nombre, mi... ¡Nombre, mi Bobby! Descuida a todos los demás Solo por el Puppet ¡Nombre! Aquí los... 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 ¿Cómo dicen? Ya me acordé de que los Puppet le hacen O sea Así va De que Izquierda, derecha Así es Izquierda, enfrente, derecha Tuki Puppet Bájate Derecha, izquierda Centro-izquierda, güey Así le hacen los pros, ¿no? ¡Sí! No me puse la máscara ¡No! ¡Puppe valió! ¡No me valió, tío! ¡Está arriba, Mangle! No tengo... A ver, a ver, a ver Contra estos dos No hay forma de hacer nada, ¿no? No me acuerdo A ver, el jumpscare de... Máscara No, ya se me juntaron aquí todos Se le juntó Chica Mangle Y Balloon Boy Es que ya me acordaba que Balloon Boy Sí era el que no te dejaba Ni prender luces Ni ponerte la máscara A ver Jumpscare Ya se me juntaron aquí todos ¡Ay! Y me comieron Mangle Me comieron ahí como 5 animatrónicos ¡No! ¡Otra vez! Ok, gente Esta es la vencida ¿Cuánto puesto que lo dijo? 70 veces, güey Lo dijo así de que Esta es la vencida, chavales Y lo mataron así al segundo, güey Esta es la vencida Lo matan a las 2 de la mañana, güey Este tipo de teléfono Venga, venga Vamos aquí a activar a Puppet Hay que concentrarnos Porque todo está pasando al mismo tiempo Mira, mira Ya están aquí un montón de animatrónicos Vamos con la cajita Vamos alumbrando aquí a Foxy Uy, el Freddy está muy cerca Ey, musiquita ¡Y oh! ¡No! ¡No! ¡Toy Freddy! ¡Toy Freddy! ¡Ay! No sé si lo hice a tiempo No sé si lo hice a tiempo Sí, ¿verdad? ¡Oh! No manches Pero es que Foxy está ahí todo el tiempo, güey Es que de verdad Cómo odio a Foxy, güey O sea, ¿por qué ahí está toda la noche? O sea, ¿por qué, güey? O sea, no tiene otra cosa que hacer Dice Foxy No, pues le quiero dar un abrazote, ¿no? A mi compa Es que yo creo que en el juego original Sí, el Foxy como que te quiere dar Un abrazo Pero es que como tiene un garfio Y unas garras así potentes Así Y pues Sí, pues pobrecito, ¿no? Pobrecito del De mi compa, el Foxy Ay, menos mal ¡Uy! No, güey, no, güey No, 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 no ¡La caja, la caja, la caja! ¡No! ¡No! ¡La caja, la caja! ¡Ahí tengo a chica! ¡La caja, la caja, la caja! ¡Ay! ¡No! ¡La caja! Se me... Güey, sí lo hizo Pero sí lo hizo a tiempo No manches Está bien... No manches Está bien loco, güey O sea Quedan tres minutos No sé si lo va a poder cumplir, ¿eh? Está muy difícil Máxima concentración Porque esta tiene que ser la vencida ¡Ok! Ok, sí es la vencida ¿Por qué? Porque lo grabó Porque grabó A Bobby del futuro Grabó esa parte O sea Es... Es la vencida sí o sí O sea Faltan dos minutos ¿Dos minutos de video? ¡Comenzamos! ¡Cállate, tipo, el teléfono! Veo que alguien ya se va a poner por aquí Pero nos da tiempo A poner la musiquita Ok, es... De verdad, güey De verdad O sea, lo que acabo de decir Es totalmente cierto ¿Qué hace Foxy? Todo el tiempo En el pasillo Así de ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Buenos días! Querido Foxy, ¿eh? Vamos aquí a alumbrarlo Varias veces Mientras vemos aquí Unos dibujos Tenemos ahí a... Y le da igual O sea Y le da igual, güey O sea, dice No, hombre Mira, aquí están separando a Mangal, ¿no? Este es Mangal Este es Chica Y este es Freddy, ¿no? Le está cantando a Freddy Y están desmontando a Mangal y así Pero... Pues la verdad es que me va a quitar el audífono Porque creo que va a pasar un... Eh... Jumpscare ¿Por qué? Porque... No sé por qué Bobby Craft En medio de la noche 5 Que es la noche más complicada Eso lo podría haber hecho En la 1, en la 2 O en la 3, güey En esas noches No, se pone a ver dibujos en las paredes, ¿no? Está bien Y aquí está... Y aquí está Puppet Aquí está Puppet La... Sí A Mangle Ahí desmantelada, ¿no? Como los niños jugaban ¡Oh, oh! Espérate, espérate, espérate Que se me olvida la caja musical Luego tenemos ahí a Puppet Muy interesante Parece que Balloon Boy ya salió Ahí tenemos a Puppet ¡Ay, güey! Ah, pues sí es cierto De su sitio Así que debe estar cerca Bueno, creo que no era Mangle Pero... Aquí tenemos a Freddy Y a Puppet Qué perro mía Qué perro mía Qué perro mía Tiempo Y acordarnos de la caja musical Ok, ok, ok Nos ponemos mascarita Freddy, vete Alguien se acerca por la ventilación ¡What! Ahí tenemos a todos No manches O sea, es Wither Freddy Mangle Foxy Y creo que había alguien más, güey Ok, corremos con la caja musical No, no, no Y le vamos a chica ¡Buah! Esto es una locura Y es chica también No manches la locura Que es esta noche, güey No, esto yo no lo juego Pero ni de chiste O sea, yo Noche 5 No la paso, güey O sea, no paso la 4 Yo creo La 5 ni de chiste la paso, güey Esto es una verdadera locura, gente ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! Ok, parece que Mangle ya se fue Mascarita ahí Y ahí va Es que yo creo que lo más complicado Va a ser Foxy O sea, yo creo que también en el juego original Lo más complicado de parar es a Foxy, güey Y nos está poniendo ya un recorte de noche Porque está... Aquí viene un Jumpscare O sea, estamos totalmente seguros Que viene un Jumpscare Así que, pues, cerdito Cerdito, gracias por salvarme Porque no me dé tanto miedo los Screamers Como ayer Bueno, sí me dieron un buen de miedo, güey No manches la... Oh, ya, ya Ahí va un Jumpscare Se nos va Perfecto Otra vez musiquita Buah, esto es más rapidísimo Chica Mascarita Nice 4M Ahí está Mangle Nos ponemos máscara por Mangle Mascarita, 5M Una hora más, una hora... No manches, güey No manches No lo va a conseguir, ¿eh? Va... Faltan dos minutos No lo consigue, pero ni de chiste O... O... O puso todo el gameplay O va a hablar de algo Bobby En los últimos dos minutos No creo que la consigue No creo que la consiga, o sea Una hora más Una hora más Una hora más Se nos fue Ahí está Mangle Cuidado con Mangle Ok, ok, ok Chica, chica, chica Bien, lo hemos hecho perfecto Mangle está aquí Uf, venga 6M, por favor Me queda muy poca batería Me queda solo uno de batería Hermano, está complicadísimo, güey O sea Pero es que aparte El detalle de los... De los animatrónicos De las poses que tienen en el juego original Es tan bueno que... O sea, que parece el juego original, güey Es una locura como alguien... O sea, dos personas O tal vez tres Si Bobby se metió dentro de todo lo de comandos y así Es una locura Como tres personas nada más Hicieron esto, güey O sea, que tendrá sus bugs y todo lo que quieras Pero es que hicieron esto Entre tres personas en Minecraft O sea, no es como Scott que lo hizo él solo Que también tiene un buen demérito O sea, se hizo... Se marcó un juegazo en tres meses O en más Quién sabe cuánto tiempo pasó Antes de que sacara el dos O sea, porque tal vez cuando salió el uno Pues ya hizo el dos El dos ya lo tenía hecho casi, ¿no? Pero es que Dentro de otro juego totalmente diferente Que tres personas se hagan recreado tan perfectamente Con tantas cosas que se puedan hacer Es una total locura, güey Solo falta una hora más Oh, 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 oh Y estaba Toy Boy Sí, noche cinco Nos hemos pasado ¡Uy! ¡Alfredo! ¡Vamos! ¡Nuestro... ¡Cheque! En el... En el... Aquí le da Cien dólares En el juego original Creo que le da cinco dólares Una cosa así, güey No, manches Imagínate que te den Cinco dólares Por Cinco noches Creo que ese es en el primer día que te dan Creo que veinticinco dólares Ya no me acuerdo Creo que sí No me acuerdo si en el segundo juego te dan cien dólares La verdad es que Como les digo Tengo miedo, güey Te estoy bloqueado mentalmente Eh, Jeremy Y unos cien dólares ¿En serio me diste? Jeremy Fitzgerald Que al final Quien... Creo que sí fue Mike, ¿no? Cien dólares Con otro nombre ¿En serio? ¡Esto es una estafa! ¡Ok! Y es una semana, eh O sea Que ni siquiera es Un décimo De El salario mínimo en Estados Unidos, eh No, sí Perfecto El final Y amigos Tenemos La noche seis Hemos desbloqueado La noche secreta Mira lo que pasa Nah, hombre El Bobby no se la va a pasar Pero ni de chiste, güey O sea La noche seis no la pasa Pero ni de chiste O sea La cinco estuvo Rotísima Y que ya casi no se puede pasar La seis Está imposible, güey Bueno Toca un minuto De puro Jumpscare ¿Pasa si le damos A la sexta noche? El nombre del teléfono Nos dice que el lugar Está cerrado Y por qué no me llegó la nota Nos dice que estaremos En el turno de día De embargo Me voy a pasarle Esta noche sexta Que es horripilante Para que puedas Observar Cómo es Bobby Craft Yo creo que está loquito O sea Déjame decirte Que está loquito Porque Se voltea En el lugar Donde está Foxy O sea En una noche seis O sea Ya ni te digo En una noche Uno, dos No, en una noche seis Cuando todos los animatónicos Están así No, sé Tengo un buen de miedo Porque sé que va a haber Muchos jumpscare Si es que no me matan primero Porque Oh sí Créeme que sufrí demasiado En esta noche seis Ok ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, yo Quiero ver el jumpscare Sufrí demasiado En esta noche seis A ver El jumpscare de Puppet Está muy bien hecho Está muy bien hecho El Este Está hermoso Güey Me encantó el de Mangold Y me encantó el de Bueno Lo pasó Pero por una noche Pero A ver ¿Vimos? El de los Withered Creo que vimos Todos menos el de Freddy ¿Verdad? No vimos el Screamer de Wither Freddy O bueno Que no estaba Buggeado Vimos el de Chica El de Bonnie Y el de Foxy Eh Wither Digo Mangold ya lo vimos Toy Chica ya lo vimos Toy Bonnie creo que no lo vimos Toy Freddy O Toy No Toy Bonnie creo que sí lo No me acuerdo Güey Creo que no vimos dos o tres Screamers De todos los que hay Creo que no vimos dos o tres Entonces pues La verdad es que están Muy bien hechos Son una locura Güey Ok Me pasé la sexta No La seis M justo en el momento Indicado Veinte dólares Una noche No manches Mejor nada Otra güey Ahí podemos ver El periódico de Freddy Fazbear Que está cerrando El establecimiento No me di cuenta de esto Estará súper bien hecho ¿No? O sea porque Aparte ha de tener El mismo texto del juego Los animatrónicos Dieron muchos problemas Su referencia Y chequense esto Tenemos la Ah Tiene también Puedo modificar Nah hermano Esto debería de valer dinero O sea Esto debería de valer dinero O sea tiene la Custom Night Esto es La rejugabilidad Define as a Freddy A tope güey O sea No Todo lo que quiera De la Custom Night Puedo hacer que Golden Freddy Aparezca muchísimo O también En Mangle por ejemplo Y Golden Freddy Creo que no le salió Ninguna vez A este Bobby Solo le salió Shadow Bonnie Creo También hay unas Predefinidas Así que vamos a darle A Freddy Nah hombre güey Nah hombre güey A ver Me voy a quitar esto Porque va a haber Un Screamer Si o si Septina noche Debería salirnos un montón De Golden Freddy Y Balloon Boys Mira 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 Golden Freddy Y un montón de Mangle Mira otra vez Golden Freddy Ah me mató Guau Déjalo vuelvo a ver Me encantó ese Screamer Y un montón de Mangle Ya ahorita ya Estoy como Mi propio cuerpo Está ya Ya como Ya rechazo Cualquier tipo de miedo güey Mangle Mira otra vez Golden Freddy Ah Está muy bien hecho El Screamer de Golden Freddy ¿Eh? Porque o sea Porque también en el juego El juego pues obviamente Me gusta más Porque está como Más detalladito Pero es igual güey Porque vuela la cabeza Y no vuela él Ah me mató Golden Freddy Espero que les haya gustado Muchísimo el mapa Que hemos estado trabajando Durante meses Si le dan muchísimos Me gusta Suscriban a este canal Seguiré sacando Más mapas De Minecraft Mira el del juego Files de Freddy Está bugueado Porque no tiene la misma O sea porque este es el primero Ese es el que vimos El que va a salir mañana Para ustedes Eh Chavales Me encantó A ver vamos a decir Que dice Bobby Hasta luego Adiós Es un screamer Ok no es un screamer Pensaba que era un screamer Pero bueno Puso la canción de Chavales Me encantó Me encantó Esta recreación del juego O sea Me encantó Me pareció muy buena Muy bonita O sea Me pareció yo creo que La mejor Mucho mejor que la primera O sea Es muchísimo mejor que la primera Bueno Ustedes van a ver mañana la primera Tienen dos días seguidos De yo sufriendo por Final Fantasy Así que De nada De nada Para que después digan Ay como te va a dar miedo Final Fantasy Ahí lo van a ver Ahí lo van a ver Lo van a ver En los dos gameplays De Bobbycraft Lo van a ver O sea No de verdad Me da mucho miedo Pero bueno Tengo la misma ropa de ayer Me acabo de dar cuenta ahorita Entonces pues Ni modo we Chavales Comenten aquí abajo Bobbycraft Que gran Mapa de Fighters of Freddy No ponle FNAF 2 en Minecraft El mejor Póngala así FNAF 2 en Minecraft El mejor Muchas gracias Bobby Por hacer el mapa Por contactar a Checkit Y al otro No ya me acuerdo Como se llama el otro wey Aquí dice Yudexi 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 Muchas gracias a esos dos creadores Porque la verdad es que se rifaron Pero años Muy buen mapa Me gustó mucho más que el primero Muchísimas gracias a ChulesX Por también ver el videazo Y pues nada Nos vemos en la siguiente reacción ChulesX Ahí a ver si después me dicen Ay no juega a Fighters of Freddy Ya saben por qué no O sea Ya si vieron estos dos videos Ya saben por qué no Nos vemos mañana Con Más videos de Fighters of Freddy Porque Estos dos días van a ser de Fighters of Freddy Nada más eh Nos vemos mañana Con el primer juego Y Nos vemos mañana Con otro juego Con el análisis de la película Adiós Adiós Bye Bye